Hola que tal familia de verdad actual, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y hoy vamos a hablar un poco de Resident 4 Remake ¿Por qué? Bueno en primer lugar porque ayer sabréis seguramente todos que hubo un State of Play Creo que es de los peores State of Play que he visto nunca Esto nos tendría que llevar a una reflexión que creo que voy a hacer luego en la parte final del video Creo que hay demasiados eventos de estos mini eventos digitales de cada compañía No es la primera vez que hablamos de esto Pero creo que por ejemplo el State of Play de ayer demuestra claramente que la fórmula no está funcionando del todo A veces sí, a veces hay algún evento de estos, sea cual sea la compañía Que funciona mejor pero también nos comemos castañas industriales como por ejemplo la de ayer Pero no quería centrar el video en esto, lo que quería y de hecho estaréis viendo ya unas imágenes del trailer nuevo Que se mostró ayer de Resident 4 Remake Un remake que tiene una pinta verdaderamente espectacular Sabéis que este remake ha tenido un aplazamiento, ¿cuánto fue? Dos o tres semanas Se aplazó un poquito, dos o tres semanas, si no recuerdo mal, hace unos meses No fue tampoco un aplazamiento muy grande Pero bueno, la cuestión es que es un remake que, por lo menos yo voy a hablar de mi caso concreto Al principio no me convencía del todo Porque bueno, es un juego Resident 4 que tiene años pero tampoco tantos años Y quizá yo habría priorizado, como seguramente mucha gente por aquí Pues un remake de algo tipo Code Verónica, por ejemplo Un remake de Code Verónica, personalmente, creo que a mucha gente nos habría gustado Incluso por delante del remake del 4 Pero, dicho esto Que es un poco la sensación a bote pronto Conforme he ido viendo más imágenes a lo largo del tiempo Conforme nos hemos mostrado a lo largo de los meses Nuevas imágenes de este remake del 4 O sea, creo que el juego tiene una pinta verdaderamente tremenda Hasta el punto de que yo, por ejemplo Pues cuando se anunció el remake y tal Incluso tiempo después No tenía claro, ¿no? No tenía claro que fuese una compra que tuviese que hacer día número uno No me parecía algo que a lo mejor fuese tan imprescindible No sabíamos cómo iba era el tema Pero, por ejemplo Ahora mismo estoy absolutamente convencido Que es un juego que voy a comprar de lanzamiento Pero ya por el simple hecho de apoyarlo Ya por el simple hecho de apoyarlo Así de sencillo Y bueno, pues las imágenes estas que nos mostraron ayer Pues se ve algún enemigo más Se ve alguna zona del juego Que creo que hasta ahora no habíamos visto Y sobre todo, pues La sensación es que es un remake Que viene con muy buen trabajo detrás Que además Yo creo Y esto ya lo hemos visto también En otros trailers anteriores de este remake del 4 Creo que La sensación que tenemos todos Es que el toque del juego es mucho más turbio O sea, es un juego que tiene Una atmósfera que te impone más Bien No quiero decir que el 4 no fuese un juego Con una buena atmósfera Pero entendedme O sea, es como que este Se mete en un tema un poco más Eso, ¿no? Más oscuro Más turbio, ¿no? La ambientación creo que es más En esa línea Me parece estupendo además Me parece un acierto Y sobre todo Pues luego A nivel técnico Y es indiscutible Creo que el juego se ve muy bien O sea, todas las imágenes Que hemos estado viendo en estos meses Han estado Siempre, como digo A nivel muy alto Este último trailer Creo que es estupendo Y como digo Pues lo estaremos poniendo ahí de fondo Para quien no lo Para quien no lo haya visto ¿No? Esto sabéis que sale el día 24 de marzo Hay demo por ahí circulando Yo, bueno Cuando un juego tengo intención De comprarlo De lanzamiento Pues es muy complicado Que pruebe una demo Y con este juego Pues no la voy a probar Es así de sencillo Así que Bueno Es un juego que Que tengo ganas La verdad que tengo ganas De que salga Sí que es verdad también Lo mismo que he dicho Que voy a ponerlo en lanzamiento Es un juego que Bueno Ahora mismo día de hoy Tampoco me veo rejugándolo Muy a cañón Sinceramente Pero bueno Sí que voy a querer Tenerlo y tal Como digo Más que nada por apoyar Esto es una cuestión personal mía Y la gente Pues que no tenga pensado Jugarlo completo En la primera semana Pues te puedes esperar un poco Pues seguramente Bajará de precio rápido ¿No? Esto es porque a mí Como digo Me apetece Me apetece apoyarlo Y ya está Así que Muy bien Y nada Y en cuanto al remake del 4 Como digo Todo estupendo Pero quería Quería ir un poco más allá Como digo Va a ser un vídeo pequeñito este Porque Si hubiese habido más material En el State of Play Pues habría hecho un resumen ¿No? Quizá y tal Pero Es que no puede ser O sea No hay material Como para hacer un resumen Es que Es que no hay Literalmente Es que no hay material Y esto ha ocurrido A ver Yo llevo ya muchos años Siguiendo todos los eventos Que se van haciendo Porque hemos comentado Siempre por aquí Las cosas que han ido saliendo Y tal Yo recuerdo State of Play Que han sido una castaña Recuerdo Nintendo Direct Que han sido una castaña Recuerdo eventos organizados Por Microsoft Que han sido una castaña Es decir Todas las compañías En los últimos Vamos a decir Margen de 5 años Han tenido eventos De estos De 30-40 minutos Que han sido una auténtica castaña ¿Vale? En el caso de ayer Pues le tocó a Sony Hizo un evento Que fue un castañón Lo mismo que por ejemplo Hace ¿Cuánto fue? Hace una semana 10 días Hubo un Nintendo Direct Que fue este de Metroid Prime Remastered Y tal Que estuvo bastante bien La verdad que estuvo muy bien Hubo buenos anuncios y demás ¿No? A lo mejor el próximo Nintendo Direct Es un castañón industrial Lo que quiero decir con esto Es que como hemos entrado En esa dinámica En la cual Cada mes o dos meses Tenemos un evento Un mini evento Pues claro El riesgo de que nos metan relleno Es muy alto Esto antiguamente Era más complicado ¿Por qué? Pues porque antiguamente Cuando digo antiguamente Me refiero a hace 10-15 años Que tampoco hace tanto Pero hace 10-15 años La oportunidad para mostrar Tus juegos Era el E3 Punto Luego si querías extender Información y tal En un Gamescom O lo que fuera Podías hacerlo Pero el evento El evento gordo Y donde había que llevar El material Era el E3 Todas las compañías Todas Las que tenían consola En el mercado Y las que no tenían consola En el mercado También Como ahora Está organizado De esta manera Y ya también El E3 Ya como tal Vamos a ver este año Como es Porque este año vuelve Pero ya Tienes por una parte El Summer Game Fest Por otra parte El E3 Luego cada compañía Como digo Hace sus propios eventos Entonces La cantidad de relleno Que nos estamos comiendo Anualmente Es muy alta Es decir La cantidad de horas Que vemos en En este tipo de eventos Si lo sumas todo Si sumas todas las horas A lo largo del año De Nintendo Direct State of Play Eventos que puede organizar Microsoft Square Cualquiera de estas Más luego Todas las conferencias Del Summer Game Fest Todas las conferencias Que haya este año Del E3 Etcétera Es una cantidad de horas Grandísima Y de todo eso Que porcentaje de material Hay que rescatar Eso antiguamente No era así Porque tú ibas a un E3 Y te organizaba Una conferencia X compañía Y era una hora Una hora y media A cañón Uno Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Me refiero Hace 10-15 años Cuando Quizá también hay que decir Que en esa época Pues todo el tema Redes sociales Internet y tal Pues no estaba tan No estaba tan A la orden del día Pues también por supuesto Pues no se ha cambiado Mucho el tema Pero ya me entendéis Es decir Bien O sea está bien Porque siempre hay hueco Quizá para mostrar Alguna cosita extra Que si fuese A lo imprescindible No se podría mostrar Por ejemplo Hubo un juego ayer Que me gustó mucho Se llamaba Humanity Es un juego que seguramente A mucha gente No le habrá interesado Pero bien Por ejemplo La versión de consola De Valdus 3 Porque yo lo tengo en PC Pero la versión Consola de Valdus 3 Creo que puede interesarla A mucha gente ¿Por qué no? Pero ya me entendéis O sea Entramos un poco En esa tendencia En la cual Como digo Pues la cantidad de relleno Es altísima Y bueno Cada uno habla Desde su perspectiva Y la mayoría De la comunidad De este canal Es una comunidad adulta No es una comunidad De niños de 14 años Que no pasaría nada Si lo fuera Pero lo que voy Es a que Cuando la gente Ya tiene una edad Pues tiene cosas que hacer Entonces no nos gusta Entiendo la mayoría Comernos relleno Pero bueno Eso como digo Es un poco referente Al State of Play Porque no voy a hacer aquí Vídeo del tema Pero si es una reflexión Que quería comentar Y un poco En mi opinión Por lo más destacable Con diferencia Además del State of Play De ayer Fue este remake Del 4 Que bueno Pues yo tengo Muchas ganas De que salga Y bueno Pues a ver que tal A ver también el tema Que esto no lo hemos hablado Aquí Pero el tema Ashley Que sabéis que Ashley Ya dejaron caer La anterior vez Que mostraron Imagen No sé Que fue En los Game Awards Ya no me acuerdo Muy bien Creo que fue En los Game Awards En diciembre Ya comentaron Que Ashley Va a tener Un papel No más protagonista Pero si un poquito Más Como decirlo Que te va a echar Una mano En algo más Como que te va a ayudar A recoger a lo mejor Algún objeto Que va a ayudar un poquito Básicamente porque En el original No hacía literalmente nada Entonces bueno Quiero decir que a lo mejor Meten así algún cambio más Que no es solamente A nivel técnico A nivel estético Sino que Yo creo que también Pues habrá algún cambio más Y también un poco Pues a lo mejor Algunas mecánicas Que se hayan podido ver Alguna cosita extra Que se haya podido ver En algún remake Del 2 Del 3 De Village A lo mejor Alguna cosita que hemos podido ver Pues integrarán seguro Aquí también Así que bueno Muy bien La verdad que el juego Pinta muy bien Yo realmente no pensaba Hace un año No pensaba estar A un mes del lanzamiento Del remake Diciendo esto Soy honesto O sea no pasa nada Por decirlo Como he comentado Pues bueno Es un remake Que para mí No era tan prioritario Por ejemplo como otros Como el de Code Verónica Pero bueno Ya que lo tenemos ahí Y que están mostrando Los avances Y el buen trabajo Pues oye Un buen trabajo Se reconoce Y sin ningún problema Y ahí estaremos El día número uno ¿Vale? Así que nada Un pequeño vídeo Para hablar de esto Porque creo que es Creo que es interesante Y nada Espero que tengáis Muy buen fin de semana ¿Vale? Cuidaos Un abrazo Un abrazo Un abrazo